El secretario de salud del municipio de Chilpancingo, Marco Antonio Moreno Abarca, confirmó que se tienen 42 casos de dengue registrados en las últimas seis semanas del año, por lo que se iniciará un programa de descacharización y supervisión en tres colonias que han sido detectadas como las de mayor incidencia de esta enfermedad. Pues es información del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, estos casos son diagnosticados por el Laboratorio Estatal de Salud, o sea, no es información que nosotros vayamos inventando, es una información oficial que está en las plataformas del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y que la jurisdicción sanitaria del área de epidemiología nos va compartiendo la información, nos comentaba que en la colonia San Isidro, Eduardo Neri, Sanción Séptima, pues son las colonias donde en la semana epidemiológica número 5 y 6, pues se presentaron algunos casos, por eso estamos realizando estos operativos de manera masiva de nebulización. El funcionario municipal exhortó a la población a colaborar con las acciones implementadas por las autoridades, ya que es la única forma de frenar la reproducción del mosquito transmisor y, por ende, disminuir los casos de dengue, que son el riesgo latente. RTG Noticias, Felipe Zurita.